Ante el sobrecupo de morgues en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo ordenó que en la isla de Hart se abriera una fosa común para las que no pudieron pagar la asistencia médica por COVID-19. Al este del Bronx y protegidos con trajes especiales, los operarios realizan una cantidad cercana a 25 entierros por día, cuyos cadáveres se envuelven en bolsas y con el nombre en el féretro de pino, por si algún día se reclama el cuerpo. Se estima que hay más de un millón de personas enterradas en la isla, con una superficie de 53 hectáreas. La cifra de muertos en Estados Unidos está cercana a los 16.000 y prácticamente el 50% los ha registrado el estado neoyorquino. Informes preliminares citan que el 34% de los fallecidos en la Gran Manzana son de origen latino.